Quiero ser tu compañero, siervo fiel en oración, responder a tu llamado. Cristo, enseñame a amar, enseñame a perdonar, enseñame a amar. Enseñame a perdonar, enseñame a perdonar. A ti estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y solo te pido hoy que me ayudes a renunciar. Entrego todo a ti, abre mi corazón, desciende con tu luz y llénalo de paz. Ven, ven, maestro, sé en mí. Ven, ven, Señor, quédate en mí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y solo te pido hoy que me ayudes a renunciar. Te entrego todo a ti, abre mi corazón, desciende con tu luz y llénalo de paz. Ven, ven, maestro, sé en mí. Ven, ven, Señor, quédate en mí. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven corazón todo yo puedo ser si escuchas mi voz yo seré en ti yo siempre estoy contigo descansa en mis brazos en el brillo de mis rayos y escucha mi corazón yo estoy junto junto a ti yo soy todo por ti aquí estoy Señor para ser tu voluntad y solo te pido hoy que me ayudes a renunciar te entrego todo a ti abre abre mi corazón te siente con tu luz y llénalo de paz ven ven pares pares ose en mi ven 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 Señor quédate en mi aquí estoy Señor para ser tu voluntad y solo y solo te pido hoy que me ayudes a renunciar te entrego todo a ti abre mi corazón desciende con tu luz y llénalo de paz ven 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 pares Dios en mi ven ven Señor quédate en mi oh 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 Si abres tu corazón Todo yo puedo ser Si escuchas mi voz Yo seré en ti Yo siempre estoy contigo Descansa en mis brazos En el brillo de mis rayos Escucha mi corazón Yo estoy junto a ti Yo soy todo por ti Te escucharé, te escucharé Maestro Conságrame, conságrame mi Señor Te escucharé, te escucharé Maestro Conságrame, conságrame mi Señor Te escucharé, te escucharé Maestro Conságrame, conságrame mi Señor Conságrame, conságrame mi Señor Conságrame, conságrame mi Señor Señor Conságrame, conságrame mi Señor